¡Suscríbete al canal! Recuerda que yo no soy profesional del maquillaje, yo me maquillo de acuerdo a como a mi me gusta, como ando vestida y según mi estado de ánimo Hoy te traigo este maquillaje que la verdad espero que te guste mucho, a mi me gustó muchísimo y espero que a ti también Si te gusta no olvides regalarme un like, compartirle, suscríbete, recuerda que tengo facebook, tengo instagram, tengo twitter, snapchat, snow Y aquí en la cajita de información te voy a dejar los links a todos y cada una de ellas Yo soy Kisha, espero que te guste mucho y nos vemos en la próxima, bye Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.